Que bonito corre el agua Así se degrana mi alma por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya, con todos tengo los pasos Yo prefiero verte corta que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas vida mía lo mucho que yo te quiero De la nube caen gotitas y al juntarse crece el río Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío Ella nos da la mar y yo haciendo Santa María Que rechuloso contiene tesoro del alma mía Que bonito el tiempo de agua Bonito el mar y lo te ando Parece que eres tu pelo por donde quiera que yo ando Que bonito el tiempo de agua Que bonito el tiempo de agua ¡Gracias!